Un encargo para mi chiquitín. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito chiquitín. Solo te pido cuando seas grande, cuides mis pasos mis últimos días. Como ahora cuido de ti chiquitín, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está mi pecho junto con mis brazos. ¡Vamos chiquitínín, y no denigres jamás el nombre que llevas! También te ruego cuando seas hombre, nunca tenigres el nombre que llevas. Tu corazón, tu mentita bajo, mi chiquitín, brindale a la patria. ¡Vamos chiquitín, y no denigres el nombre que llevas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video